¿Qué pasó en la comunidad de Teremendo en el municipio de Morelia? Según autoridades municipales, cuando se llevaba a cabo el cambio de autoridades auxiliares, un grupo de habitantes de Teremendo llegó, vandalizó vehículos y retuvo en contra de su voluntad a funcionarios del ayuntamiento. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Es por eso que establezco comunicación con Octaviano Pérez León. Él está al frente, autoridad auxiliar ahí de Teremendo. ¿Cómo estás, Octaviano? Gracias por tomar la llamada. Sucede por el espacio, Brindado. Sí, la cuestión es esta que ayer el ayuntamiento nos envió un oficio que ayer a las 10 de la mañana iba a hacer la toma de posesión de la jefatura de tenencia. Por parte del jefe que juega a través de casillas, José Estrada. Lo cual se le informó a la comunidad y la comunidad dijo que no se iba a permitir hasta que hasta que se arreglara el proceso de incognación que está ahí en el tribunal electoral. Y ya hubo el acuerdo entre la asamblea y el comité de la comunidad que nos íbamos a concentrar en las orillas del pueblo, se iban a cerrar cuatro calles de las entradas principales y nada más se iba a dejar el acceso de la principal. Y ya con eso a las... Entonces llegaron los del ayuntamiento a esas horas, personal de enlace, de acá de este, del director uno izquierdo, lo cual se retuvo al personal. Ellos sabíamos que venían a revisar a ver cómo estaba el movimiento, no se les retuvo y a otros dos, tres vehículos más. Se les pidió que viniera el presidente municipal Raúl Morón o el secretario del ayuntamiento Humberto Arrónis. Se les dio un espacio hasta la una de la tarde que vinieran, lo cual no hubo respuesta. Y la gente decidió, pues sí, prender un vehículo, una camioneta del ayuntamiento. Oye Octaviano, pero a ver, cuando decide la comunidad no permitir que se haga el cambio de autoridades auxiliares, ¿eso se lo comunicaron ustedes a la autoridad municipal para que no fueran o se los comunicaron hasta que ya estaban ahí? No, nosotros, aquí la comunidad dijo nada más que no se iba a permitir tomar posesión hasta que no hubiera una respuesta ya del tribunal electoral porque está la impugnación. Nada más eso dijo la comunidad y se dijo nada más no dejar que tomen posesión. Ahora, Octaviano, ustedes han sido bien tratados, han sido escuchados, por el gobierno municipal, o cómo ha sido la relación. Mire, la relación, nosotros siempre la cuestión es, más que nada pacífica, ha sido bajo el diálogo. Hay un compromiso firmado por el presidente Raúl Morón en campaña. Hay un compromiso donde él fortalecería, se compromete a fortalecer los usos y costumbres o a impulsarlos aquí en nuestra comunidad, lo cual ya ahora, pues, se niega, pues, el ayuntamiento hizo las elecciones a través de hornas, lo cual la comunidad no estamos de acuerdo. O sea, te lo pregunto esto para que le quede claro a las personas que nos escuchan, Octaviano. Bueno, Teremendo de los Reyes es una comunidad indígena del municipio de Morelia. Sí, somos perteneces del municipio de Morelia, pues, como comunidad indígena. Y el presidente municipal en campaña, el candidato Raúl Morón, se comprometió por escrito con ustedes a respetar sus usos y costumbres en la elección de las autoridades de la tenencia. Así es. ¿Y no lo respetó? No lo respetó. Y a partir de ahí ha habido serias fricciones con el ayuntamiento. Sí, así es. Ahora, pues, lamentablemente, digo, no estuvo bien los actos que pasaron, como quemar un vehículo, etcétera, pero ahora, ¿qué sigue, Octaviano? ¿Qué es lo que ha decidido la comunidad? ¿Cuáles fueron los acuerdos que se lograron con el ayuntamiento? Ayer, ya en la tarde cuando se presentó, se presentó el secretario. Aquí le dijo a la comunidad que entonces ya no iba a reconocer a José Estrada ni a Martín Rodríguez, que fue electo por la comunidad, y hasta que no se arreglara el proceso de impugnación que está allá en el tribunal. Eso fue lo que él dijo. Entonces, ¿y qué decisión tomó el ayuntamiento? ¿Van a respetar hasta esperar la definición del tribunal? Esperemos que se respete ahora sí, porque la gente, la inconformidad que tiene, que el ayuntamiento no respetó ahorita lo del proceso de impugnación. Y ahorita esperemos que el ayuntamiento ahora sí lo respete. Perfecto. Octaviano, ¿hay circulación en Teremendo? ¿Siguen bloqueadas las entradas a la cabecera de la tenencia? ¿Ya regresó la calma y la normalidad? Todo está a la normalidad. Sí, ahora ya todo está en la normalidad. Ya no hay ningún problema. Perfecto. Muchísimas gracias, Octaviano Pérez León. Tú que todavía estás al frente como autoridad auxiliar de la tenencia de Teremendo de los Reyes, comunidad indígena, lo reitero, del municipio de Morelia. Gracias, Octaviano. Muchas gracias. Ahí está esta situación. Bueno, si existió ese compromiso por parte de Raúl Morón de inicio, de respetar los usos y costumbres de la comunidad, pues yo creo que todo compromiso se cumple. Si no se cumplió, sería bueno conocer la razón por la que no se honró el compromiso. Alguna razón jurídica debe de existir seguramente para saber qué fue lo que ocurrió y poder entender qué es lo que está pasando en esta comunidad del municipio de Morelia. En fin, vamos a un corte y volvemos.